Muy buenas tardes, bienvenidos al evento de las promesas a lo factible 2018, Plataformas Educativas en el Proceso Electoral, que tiene como objetivo discutir desde la academia las propuestas educativas de los candidatos a la Presidencia de la República en México. El objetivo está enmarcado dentro de los eventos del seminario que muchos de aquí participan de Justicia Social, Inclusión y Equidad de la Educación en México y que coordinamos con Judit Pérez, Gabriela de la Cruz y Jesús Aguilar y que yo he quedado de representante para moderar, pero es un evento organizado por el seminario. Queremos agradecer la presencia de los tres exponentes sobre estas temáticas. Tenemos, voy a empezar por aquel lado, al doctor Imanolio Ordórica de nuestra universidad. Ya les pregunté si querían que los presentara y dije, vamos a pasar rápidamente a la discusión, que es lo más interesante. La doctora Angélica Buendía, de la Universidad Autónoma Metropolitana y el doctor Armando Alcántara, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación, también de la Universidad Nacional. En este sentido, queremos generar un debate y hemos planteado en el seminario cuatro tópicos que vamos a ir discutiendo uno por uno, que son las consideraciones generales sobre las plataformas, los posicionamientos de los candidatos frente a la reforma educativa, los problemas o las propuestas para enfrentar los problemas de equidad e inclusión en educación superior y los posibles escenarios de la política educativa de ganar a alguno de los tres candidatos presidenciales. Pues damos por hecho, siempre pueden pasar cosas extrañas, que habrá uno que no tiene esperanza alguna, o eso espero. La dinámica general es que en cada una de las temáticas, cada exponente tendrá tres a cinco minutos y formularemos a partir de ahí algunas preguntas y por supuesto estará abierta al público para quien quiera comentar. También tenemos la transmisión en vivo, saludamos a quienes están escuchando en la red y esperamos también su participación a través de las redes sociales. No voy a ocupar más tiempo y vamos a empezar con el tema general de las consideraciones generales sobre las plataformas educativas que han generado debates, sobre el ingreso o no a la educación superior, sobre las becas, que prometen todos muchas becas. Pero bueno, vamos a dar en primer lugar la palabra a la doctora Angélica Buendía, presidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y compartir la mesa con Imanol y con Armando. Bueno, el reto de discutir las plataformas educativas, entre comillas, porque a la hora que uno se pone a revisar con detenimiento las propuestas de los tres candidatos, yo sí quiero invisibilizar al otro, no darle espacio porque verdaderamente es una cuestión que, bueno, ahí está, pero es inconcebible tener una postura, una propuesta política de esa naturaleza. Y, bueno, me dediqué a revisar las tres propuestas de los candidatos. Inicialmente, cuando Gaby me invitó, había empezado por revisar las cinco, después invisibilicé a uno y traté de analizar algo de lo que proponía Margarita Zavala, pero tampoco encontré gran cosa. Entonces, eso me simplificó el trabajo, por lo menos. Y lo primero que… o en la primera pregunta que nos ponen en el contexto de esta mesa, que son las consideraciones generales sobre las plataformas educativas, yo me planteaba un cuestionamiento sobre qué deberíamos esperar de las plataformas en el sector o en el campo educativo por parte de quienes aspiran a la presidencia de la República. Y, por un lado, pensaba que necesariamente tendríamos que encontrar algo que fuera muy cercano a unas propuestas que tienen como objetivo ganar una elección, que uno tendría que pensar que esas propuestas para ganar una elección se vinculen con alguna posibilidad de proyecto educativo, y entonces como que podríamos movernos al revisar las propuestas en términos generales a encontrar discursos muy vacíos, pero atractivos a posibles votantes, y, bueno, que el énfasis pudiera estar muy puesto en lo que la mayoría de los votantes queremos o el énfasis podría estar puesto en lo que la mayoría o los tres candidatos piensan que la mayoría de los votantes queremos escuchar. Y en ese sentido, bueno, pues yo observo, sí, tres plataformas con una buena dosis de retórica, de discurso, pero con realmente una propuesta muy pobre en términos de un proyecto educativo. Algunos con una marcada tendencia a la continuidad, específicamente pues la plataforma del PRI y asociados, que fundamentalmente si uno revisa el programa sectorial de educación de Peña Nieto, pues está reproducido en la plataforma y en los, les voy a decir exactamente, 22 líneas estratégicas que plantea esta coalición y que va, bueno, pues desde lo que nosotros hemos discutido todos estos, este último sexenio, que va desde la reforma educativa, desde el papel de los docentes, del modelo educativo, que transita por el tema de la escuela al centro y, bueno, pues que deja un espacio ahí muy, muy escaso para el tema de la educación superior. De tal manera que básicamente, pues las plataformas están ancladas en lo que va a representar o lo que ha sido la discusión sobre la educación básica y la educación obligatoria. No veo en los tres proyectos rasgos o trazos o por lo menos algún tipo de indicio que nos pudiera permitir observar algún proyecto de política educativa en términos de lo que nosotros esperaríamos, sobre todo los que estamos vinculados pues con el campo educativo. Un rumbo para la educación, tampoco una claridad. Sí hay un anclaje de las tres propuestas a lo que podría ser el marco institucional, la obligatoriedad de la educación asignada en la Constitución. Pero a partir de ahí, esos trazos, esas líneas se van desfigurando y entonces empieza a haber algunas apuestas por puntos muy, muy, muy… que solamente tocan algunos elementos de lo que ha sido la política en los últimos años. Efectivamente, se reconoce que se requiere el rol del Estado para cumplir con su función de conducción y con su función de aseguramiento de la educación y de la educación como un motor de desarrollo nacional o de progreso nacional, en algunos casos así lo hacen. Sin embargo, cuando yo decía que no veía claro un trazo de política es porque no hay una asociación entre lo que pudiera ser una política o una estrategia, en términos teóricos muy rigurosos, con una estructura. Entonces, hay algunos, algunos son objetivos, otros son como algunas aspiraciones de los candidatos, pero en sí me parece que las tres están plagadas de esa ausencia de una relación entre política, estrategia y estructura que por lo menos teóricamente necesitaríamos para hablar de una política. Particularmente, nosotros desde el COMIE tratamos de hacer una consulta a quienes somos socios del COMIE para interpretar en particular desde la investigación educativa qué esperaríamos de los candidatos o qué les estamos preguntando, qué cuestionaríamos a los candidatos y también tratando de hacer una lectura muy rápida de lo que nosotros encontramos y de lo que públicamente hemos hecho para invitar a los candidatos a un diálogo con la comunidad de investigadores, pues también vemos una ausencia por lo menos en sus plataformas de la posibilidad de una relación entre la investigación educativa y el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas para la educación. Entonces, solamente en alguna hay una alusión al financiamiento a la educación, la ciencia y la tecnología en términos cuantitativos, un 1%, que es la del PRI, y después hay afirmaciones sobre qué se debe elevar el financiamiento, pero no hay claridad de realmente qué se está pensando en torno a la primera idea de estrategia, estructura que podría ser con qué vamos a implementar toda la serie de promesas de campaña que se están haciendo. Tampoco hay claridad, solamente voy a tocar rápidamente porque eso lo vamos a ver en los otros puntos, qué estrategias para garantizar la equidad y la inclusión, dejando el tema muy general en los distintos niveles educativos, qué tendría que pasar con la reforma educativa, si se tiene que continuar, si tendrá que revisarse o si definitivamente podría ser cancelada en algún momento. Y otra cuestión que tiene que ver también con la estructura de una posible política, si es que lo hubieran las plataformas, es quiénes van a comandar esa estrategia o esa política, es decir, cuál sería el perfil, tampoco queda muy claro el perfil de quienes podrían ocupar los principales puestos de conducción, que van a tener que ver mucho el peso de esos puestos en la conducción de la política, es relevante para una posibilidad de implementación más o menos exitosa. si existiera esa política. Y, bueno, la otra necesidad, decía, de pensar en una posible vinculación con quienes desde hace tiempo están generando conocimiento sobre lo que podría ser o lo que podría apoyar el diseño de una política para la educación mexicana en sus distintos niveles, modalidades y temas que nos acompañan o que hemos discutido por largo tiempo desde la investigación educativa. En general, entonces, encontramos algún tipo de diagnóstico en las tres propuestas, un diagnóstico general sobre lo que pasa con la educación mexicana, algunas que parecen ver algo que otros no vemos, una reforma exitosa, una necesidad de continuar con lo que se hizo en este último sexenio, otras totalmente disruptivas con la idea de cancelar, vamos a entrar más tarde en ese punto, y particularmente una cosa que los tres señalan y que es esta énfasis énfasis en los jóvenes. Las tres propuestas señalan la necesidad de pensar en los jóvenes como actores importantes en lo que va a ser el desarrollo del país. Entonces, y a partir de ahí, bueno, pues lo demás es muy reiterativo en términos de no encontrar justamente una propuesta general, sino definiciones, acercamientos y algunas propuestas aisladas en diferentes temas, pero no en concreto un proyecto o un objetivo de por dónde tendrá que ir la educación del país. Muchas gracias. Gracias. Bueno, también quiero comenzar primero agradeciendo a los organizadores, el que me hayan invitado y bueno, pues también estar con colegas como Angélica y Manol, pues siempre es una experiencia muy agradable, intercambiar puntos de vista. Y la primera consideración que haría yo es que no es muy sorprendente el que no existan propuestas sobre la educación acabadas, porque como todos hemos visto en estos últimos meses, en estas últimas semanas, pues de lo que se trata en las campañas políticas es de impactar con puntos específicos, tomar posiciones, pero sin detallarlas. O sea, hay una serie de temas, los hemos visto, bueno, los hemos visto todos en los dos eventos que ha habido, en las discusiones que ha habido entre los candidatos, bueno, y ahí pues tampoco dicen cosas concretas. Entonces, de lo que se trata es de impactar con cosas, con posiciones y sin darle mucho detalle. Yo creo que la opinión pública y bueno, en términos generales, los electores, pues en términos educativos como que estamos pendientes de ver cuál es la posición ante la reforma educativa, quiénes están a favor, quiénes están en contra, a quien dice que la va… pues más o menos lo mismo, pero mejorada, hay quien la va a rechazar de plano, hay quien le va a decir, bueno, pues yo le voy a dar otra versión, pero también sin grandes detalles, sin grandes precisiones, porque también, aparte de que no se sabe quién va a ganar la elección, pues también, según la ley, creo que esa ley no va a cambiar, tiene que hacer un plan nacional de desarrollo en caso de que ganen y para ese plan nacional de desarrollo, pues hay un tiempo, hay unos meses después de que toman posesión y a su vez, hay un programa sectorial de educación en donde sí ya se va a dar, pues, aspectos más precisos, sobre todo los problemas que se diagnostique, que todos los problemas de los cuales se haga un diagnóstico. Entonces, pues de eso, como lo señala también Angélica, pues uno ha buscado, bueno, yo me puse a ver algunas, buscar algunas pistas donde hubiera algo un poco más concreto y yo lo que me puse a revisar fue una serie de entrevistas que a lo mejor ustedes también las conocen, que realizó una organización que se llama Diez por la Educación. Estas entrevistas a cuatro de los cinco candidatos en esos días, pues, los hizo esta organización que se llama Diez por la Educación, que, pues según ellos dicen, agrupa como a 100 organizaciones de la llamada sociedad civil y algunas de ellas, pues, de alguna manera trabajan sobre temas educativos. Entonces, en esta serie de entrevistas a los candidatos, pues, fueron diferentes, bueno, fueron diez, como diez preguntas sobre diez aspectos específicos y cada una de estas preguntas era hecha por alguien, en algún representante de alguna de esas organizaciones, ¿no? Estaba Mexicanos Primero, Todos por la Calidad, en fin, no me acuerdo exactamente el nombre de cada una de las diez organizaciones, pero cada uno hacía, cada uno, cada una, hacía una pregunta específica, por ejemplo, sobre las acciones para aterrizar el modelo curricular, sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la educación, sobre la evaluación y el logro educativo y así, hasta completar diez, los diez temas específicos, ¿no? Y entonces, bueno, pues, cada uno de los candidatos fueron, les digo, primero dos un día, luego otros dos otro día y el quinto no fue, fue López Obrador que no aceptó la invitación, de tal manera que, bueno, pues ahí lo que se tiene son los videos de los cuatro, los cuatro que sí fueron. Y entonces, bueno, pues yo de ahí fue que hice la revisión y, pues, puedo decir en general que, como les señalé anteriormente, digamos, uno, el de la, el de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, pues, pues como es lógico también pensar, propone que su plan educativo, pues va a ser más o menos semejante al que está ahora, pero con los ajustes que él dice que lo van a hacer, además, pues recordemos quién es su jefe de campaña, ¿verdad? Entonces, no podía ser muy diferente, ¿verdad? Entonces, digo, a lo mejor lo estoy simplificando mucho, pero, digo, ya haciendo una conclusión de lo que habló ahí, de las respuestas que dio a la pregunta, a las preguntas que le hicieron, pues vemos que no hay mucho cambio, no habría mucho cambio, más bien dicho, no habría mucho cambio, solamente los ajustes que se harían, pues, para que se notara la huella del que los hace, ¿no? En el caso de la otra coalición, de la del Frente, que se llama Por México al Frente, ya sabemos que está integrada por el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano, pues ahí también hizo una una serie de planteamientos que no van muy en contra, sino hay una, podemos decir que es una revisión de lo que podría ser la política que actualmente se hizo o la que se hizo en este sexenio y con algunas modalidades, por ejemplo, les diría que Anaya propone, por ejemplo, que en la educación básica se impartan cuatro idiomas que le llaman, ¿no? Cuatro idiomas que serían el español, las lenguas indígenas, el inglés y las matemáticas, o sea, incluyendo todo, ¿no? Ya después diría otras cosas más sobre la inclusión y la equidad y de otros aspectos como lo del gasto educativo, la transparencia, cosas que de alguna manera ya señaló Angélica. En el caso de, bueno, de Margarita, pues ya no la tomamos en cuenta, ya se salió de la carrera, ya se salió. En el caso del bronco, pues ya ven cómo es de folclórico, ¿no? Empieza diciendo que se siente muy orgulloso de que su mamá no sabía leer ni escribir y que es su heroína y… No, su héroe. Su héroe. Ah, sí. Dijo que era su héroe. Perdón, sí. El problema ahí de identidad es medio complejo. Sí, dijo que era su héroe, que era lo máximo, que porque, bueno, pues una señora en esas condiciones tuvo un hijo que llegó a gobernador y que hasta podría ser presidente de la República, ¿no? Y bueno, pues su mayor o su propuesta más clara es el establecimiento de unas preparatorias militarizadas, ¿no? Que dice que allá en Nuevo León han tenido mucho éxito porque sí disciplinan a los muchachos, que pues él dice que en su caso su mamá le otorgó a sus profesores toda la autoridad para que, pues para que lo educaran bien, ¿no? Entonces, por eso él está muy orgulloso. Eso él dice que, pues este modelo podría funcionar en todo el país, ¿no? De las preparatorias militarizadas. Bueno, en el caso de López Obrador, pues lo que encontré fue este discurso que hizo en Oaxaca, donde hace un decálogo de cosas que quiere hacer con la educación, donde, pues, lo que más llama la atención es el rechazo abierto a la reforma educativa, ¿no? Incluso le pone el adjetivo de la mal llamada reforma educativa, está en contra, pues habla de apoyar a los estudiantes de la preparatoria con una beca considerablemente mayor a la del, lo que era la del Pronaves, de dos mil cuatrocientos pesos, en fin. Luego también hay otro documento que, incluso yo lo leí por, bueno, sí lo reví, lo leí por consejo del artículo de Manuel Gil en el Universal de la semana pasada, que es este documento que se llama el proyecto de Nación dos mil dieciocho o dos mil veinticuatro, pero realmente no dice nada sobre educación, yo no sé, como que es un bosquejo, un borrador muy general, porque sobre educación básica no dice nada, pone dos cosas que realmente pues no sé para ellos cómo es que se les ocurrió, pero a mí no me dio ningún sentido, porque habla sobre un proyecto para dotar de autonomía a las universidades particulares, a las instituciones de educación superior particulares y que también se les debe reconocer a aquellas que lo hagan con calidad. Creo que sería todo en esta ronda. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por estar aquí, gracias Judit, Sebastián y el resto de integrantes del seminario por la invitación a participar en esta mesa. la verdad es que en estos tiempos electorales al día siguiente del debate segundo, uno tiene una sensación como de desamparo, desesperanza general. A mí últimamente me ha entrado una molestia, una incomodidad grande de decir de 68 para acá 50 años de lucha para acabar solo como teniendo como única opción a ya sabes quién. Porque digo quiero sacar esto del terreno de entrada, yo sí voy a votar, voy a votar porque ya sabes quién, a pesar de que no me genera el más mínimo entusiasmo y ninguna euforia ni convencimiento ni me siento realmente ni atraído ni representado, pero simplemente para que tratar de que ya saben quién es no, que no vayan a ganar. Bueno, en esa lógica entonces uno está recibiendo el mensaje todos los días y ha resultado un ejercicio interesante tener que fijarse con más sistematicidad en alguno de los temas, pero no es un buen tema para fijarse porque los candidatos son absolutamente coincidentes, en este tema, pareciera que no, pero sí, sí lo son. Primero son huérfanos, son huérfanos del CENTE. Hace seis años los programas de los candidatos a la presidencia eran exactamente iguales y todos estaban basados en los acuerdos del Congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El de López Obrador, el de Peña Nieto y el de Josefina eran prácticamente lo mismo. Ahora siguen siendo lo mismo, nada más que son más malos, porque el CENTE había hecho una cierta elaboración con alguna profundidad, una serie de planteamientos que tampoco eran la máxima maravilla, pero que le daba alguna coherencia al planteamiento educativo. Y aquí lo que tenemos es un planteamiento educativo completamente vago, general, superficial. Las plataformas son, no sólo para este tema, prácticamente para todos, absolutamente inútiles. Si no las han revisado, no hace falta que dediquen demasiado tiempo, que pierdan mucho tiempo en revisarlas. Yo revisé las plataformas, luego vi lo de 10 por la educación, en donde además de los tres videos de los que sí estuvieron presentes, hay un escrito de casi 20 cuartillas de López Obrador respondiendo las 10 preguntas por la educación. Y luego de cada uno de los candidatos seleccioné digamos la reseña de alguno de los eventos en donde más hablaron de educación. Hay una especie de conferencia de Anaya en la cual el día 7 de mayo, no, ese fue el 10 por la educación, el 19 de abril hizo una síntesis de sus principales propuestas educativas, luego está el decálogo de Gelatao, que es a lo que hacía referencia Armando de López Obrador en Oaxaca, y es más difícil encontrar una sola de Meade en la que haya expuesto mucho porque la característica del discurso educativo de Meade va por un lado en la defensa de la reforma educativa y por otro utilizar el tema educativo como uno de los temas de confrontación. Entonces tienen el elemento en común de que su discurso, sus formulaciones educativas son bastante pobres. Elementos comunes que se pueden enunciar con mucha claridad. Uno, en todos sus discursos escritos, etcétera, le adjudican una importancia fundamental a lo educativo, importancia que no tiene correspondencia en el contenido escrito o discursivo de sus planteamientos. ¿A qué me refiero? No, la educación es lo más importante porque para que este país salga adelante, porque la posibilidad de estar al tú por tú con los gringos, porque para que no se vayan los migrantes, la educación es una especie de panacea que va a resolver absolutamente todo y ellos lo reiteran y lo reiteran, los tres lo reiteran todo el tiempo y luego uno dice, bueno, pues si es tan central la educación, ¿qué es lo que va a pasar? Elemento común también, a pesar del énfasis del discurso, la educación no tiene centralidad ni relevancia en la propuesta y los proyectos de nación que están presentando los tres candidatos. Segundo tema en común, que los enunciados sobre educación que se formulan por escrito y de manera verbal están caracterizados por una gran superficialidad, generalidad y carencia de conocimiento y de propuesta de fondo. Entonces, es así como una especie de conjunto de generalidades, superficialidades y ocurrencias, que eso es súper peligroso, las ocurrencias. tercero, como no tienen ningún otro discurso, la evaluación sigue siendo el mantra, la evaluación sigue siendo esa especie de magia de las políticas públicas que resolverá todo en la educación, todos los candidatos, vean las diez respuestas por escrito de López Obrador y es la propuesta más amplia sobre lo evaluativo en la educación, es más y más y más evaluación. Dice que no haya evaluación punitiva de los profesores, pero que haya evaluación del desempeño de las escuelas con indicadores escuela por escuela, con programas desarrollados escuela por escuela, con una especie de centralización de los indicadores a nivel de un consejo regional, un consejo municipal y luego un consejo estatal y luego un consejo nacional que evalúen cómo va el proyecto de la escuela en su desempeño respecto a los indicadores de cada año, así están, todos son evaluación y evaluación y más evaluación y cultura de la evaluación y etcétera. Y cuarto, los tres coinciden en que el tema educativo, no el contenido de la propuesta educativa, el tema educativo es un elemento clave de la política a corto plazo de ganar votos para la elección de julio. Entonces, hablar de lo educativo es crucial, unos para reivindicar que ellos hicieron la reforma y que hay un candidato que no quiere la reforma y quiere echar todo para atrás. Otro, que es Anaya, se ubica en medio, trata de contentar aquí por todos lados. La reforma sí es perfectible, pero en realidad es un avance, hay que incrementar la calidad de contenidos y medios educativos como segunda etapa de una reforma educativa de fondo. Entonces, hay una idea de implementar mejor, dar continuidad y segunda etapa de la reforma educativa. Y por el otro lado está, y claro, también el enunciado típico de que es lamentable que él, dice, a diferencia de López Obrador, él propone una modernización del sistema en el que se enfatice la formación en valores. Los valores son como para salir huyendo, porque todos están fascinados con los valores, perdonen ustedes del seminario y del área que tiene que lidiar con valores en lo educativo, pero cuando esto se vuelve una especie de cosa abstracta, de que todo en México también se resolverá cuando volvamos a ponerle a la juventud los valores que necesita mantener. Entonces, se obscurece esta coincidencia en los temas centrales de sus propuestas educativas cuando uno les ve debatir sobre la reforma, en donde López Obrador en Gelatao dice cancelar la reforma educativa y en las diez preguntas dice que la reforma educativa fue negativa en esto, que echó para atrás el acuerdo para la modernización nacional de la educación de 1992 de Salinas de Gortari, a la que reivindica en los diez puntos. Casualmente están Bartlett y Esteban Moctezuma muy vinculados con ese acuerdo para la modernización y este es muy probable que Bartlett y pero sobre todo Moctezuma haya participado en la redacción de esas respuestas a las diez preguntas. Las ocurrencias, por ejemplo, poner en el proyecto de Nación que como dice Armando habla y habla y habla, ustedes buscan la palabra educación, educativo o lo que sea y aparece todo el documento, todo, no está, está lleno porque la educación es fundamental y el desarrollo social con educación y la educación para los jóvenes y jóvenes en la educación les vamos a dar becas a los jóvenes no sé qué y el capítulo de educación dice reconocimiento y autonomía para las universidades privadas. Acá está la otra parte de la alianza de López Obrador en donde está este hombre Alfonso Romo que es el dueño de una universidad privada y Hans Dieter que es el representante Laureate International en México y que están totalmente metidos con el tema de las universidades privadas y por eso proponen como tema central de lo educativo de López Obrador el tema de la autonomía a las privadas la desregulación de las privadas y el bono educativo o sea el voucher o sea es en México es el candidato que supuestamente representa la izquierda el que está proponiendo el voucher educativo ocurrencias no saben de qué están hablando las tienen también Anaya y Mid o sea tienen planteamientos que ustedes pueden encontrar y decir no no manches y todos coinciden y con esto si termino en que hay que vincular a la educación desde kindergarten desde el primer día que vayan a la escuela con la empresa todos porque educación y desarrollo con productividad y cultura de la productividad y vincular lo educativo y lo científico con la innovación y la tecnología y el incremento de la productividad todos están instalados en ese terreno en suma el panorama es bastante lamentable gracias emmanuel bueno han hecho muchos comentarios voy a formular alguna pregunta pero nos pasaremos ya al segundo tema sobre las reformas educativas sobre la reforma educativa dado que el tiempo va volando creo que es importante de lo que han mencionado la relación con las empresas desde la educación básica también el papel de los jóvenes tanto para la obtención de los votos como parte importante también de las políticas desarrollar luego ya veremos en educación superior pero también me parece que hay algo que no ninguna de las plataformas como ustedes han mencionado parece tener muy claro con qué tipo de sociedad o hacia qué tipo de sociedad se quiere ir a través de la educación parece que ese asunto de una sociedad o una educación en relación a un tipo de sociedad parece desaparecer yo entiendo que las plataformas que son pobrísimas sin lugar a dudas pues son un discurso la plataforma es un requisito digamos burocrático del instituto nacional electoral pero son pobres en los aspectos más operativos o en las estrategias o en las políticas en específico porque la finalidad es ganar votos no desarrollar en sí una política de votación pero creo que cada uno por ejemplo y tiene que ver con la reforma o con lo que dice de la reforma puede tener que ver sí con los profesores pero también con ciertas concepciones cuando Mida habla de excelencia educativa que cambia el concepto de calidad pero bueno de excelencia tiene una visión muy vinculada a las empresas trabajas y estudias AMLO sin tener ninguna claridad qué quiere decir la verdadera calidad educativa quién sabe qué quiere decir pero también habla de posicionamientos la visión de la educación para la competencia internacional en Anaya y bueno y luego el innombrable en cierta medida como lo decía Angélica pues llevar la violencia directamente a la escuela que es parte importante de violentar a los jóvenes implica un elemento importante pero también se mencionó y lo hizo con mucha claridad Armando el papel de los organismos o fundaciones de corte empresarial que han jugado un papel muy importante en la reforma educativa entonces en la segunda parte podemos ver qué posición tienen en relación a la reforma educativa qué implica esa posición de la reforma educativa con qué tipo de sociedad y qué papel están jugando ciertos poderes de facto en la educación como los organismos o las fundaciones de corte fundamentalmente empresarial entonces vamos a cambiar un poco de orden Armando podrías comenzar sí pues sí Manol y luego Angélica para que no estemos pasando bueno también yo creo que en lo que han señalado mis colegas y tú también Sebastián pues sigue habiendo en todos estos discursos y tampoco es para sorprendernos pues los ya muy conocidos lugares comunes o sea que además de la educación bueno pues también el desarrollo científico y tecnológico nos van a permitir pues que tengamos una sociedad más moderna una sociedad avanzada una sociedad en la que pues gracias al progreso y al mejoramiento del conocimiento aplicado a la producción pues podamos vencer esos enormes rezagos que tenemos como sociedad porque también por un lado se dice que bueno la educación sigue siendo el motor del progreso de este país y de cualquier sociedad pero no se deja de reconocer que hay los rezagos y que precisamente estos rezagos son los que van a ser vencidos con mayor desarrollo educativo obviamente que no se menciona por también el carácter general de estas propuestas pues el asunto de los recursos o cómo se va a lograr ese financiamiento siempre se dice bueno financiaremos con mayor con mayor medida a la educación aumentaremos las becas mejoraremos la infraestructura hay quien habla por ejemplo Anaya es muy insistente en el asunto de la conectividad para él dice que toda escuela del país debe tener básicamente bueno creo que son cuatro cosas pero todas las deben de tener o sea el agua agua potable piso firme electricidad y conectividad y cada una de las más de 200 mil escuelas que tiene el país tiene que tener esto como mínimo y que entonces pues eso hará que los rezagos también se venza él señala también una de sus propuestas que la atención educativa a las a las personas en mayor desventaja donde hay más rezagos que debes que hasta el momento se ha atendido con aquellas instituciones que han sido débiles como por ejemplo el CONAF linea y que entonces lo que se necesita es que esas zonas y esas poblaciones en rezago deban ser atendidas por instituciones se le llama más robustas entonces en este sentido pues se está teniendo ese ese papel y esa forma de que la educación va a ser como lo señala Imanol es esa panacea que nos va a hacer superar estos problemas que nos aquejan desde hace pues podemos decir de hace siglos eso sería lo que diría al respecto bueno creo que el debate sobre la reforma educativa en el contexto electoral tiene básicamente tres destinatarios con un propósito fundamental que es ganar votos es el magisterio en sus componentes principales digamos CENTE y la corriente interna del CENTE que es la CENTE la llamada sociedad civil es decir mexicanos primero y compañía y la sociedad en general ahí han tratado de posicionarse los tres candidatos respecto a la reforma y respecto uno del otro yo al bronco la verdad hasta estos segundos son innecesarios entonces Roberto Rodríguez escribió un artículo el otro día sobre la lo que aparecía como una contradicción en el discurso de López Obrador en el tema de lo que presentó al 10 por la educación y lo que dijo en Guelatao como efectivamente hay una continuidad de discurso expresada de dos formas una digamos una crítica técnica a la reforma educativa dirigida a mexicanos primero pero planteando una especie de construcción a partir de las deficiencias de la reforma educativa con transformaciones para quitar por ejemplo el efecto punitivo de la evaluación todo con un lenguaje suavecito a Guelatao que es el lugar en donde interactuó con la CENTE fundamentalmente en donde dice clara y contundentemente que hay que cancelar la mal llamada reforma educativa ahí vemos una apropiación de discurso por ejemplo de Alberto Arnauto de Manuel o de varias gentes de nuestro medio que hemos sido críticos de la reforma educativa es una apropiación bastante bruta y superficial de la crítica no hay un fondo no hay pero sí la mal llamada lo punitivo pero no pasa de ahí entonces hay un discurso dirigido a esos dos actores y frente a la sociedad civil es la lógica de una reforma mal construida porque no se consultó al magisterio y que está castigando al magisterio y por eso no funciona pero está más empeñada en señalar que es la mafia en el poder y Aurelio Nuño en particular los que han hecho esa reforma educativa que por esa razón es fallida eso es un poco como se desdobla el discurso lópez obradorista frente a los tres grandes segmentos electorales en este centro bueno Anaya tiene Anaya el PRD y el PAN tienen una posición completamente esquizofrénica porque se ponen en una postura como distante y crítica de la reforma educativa de sus limitaciones los excesos antimagisteriales etcétera etcétera cuando son ellos los que la votaron y la aprobaron entonces pareciera que no hubieran estado involucrados en la elaboración de eso entonces un coqueteo hacia los maestros diciendo que hay que limar digamos la parte punitiva a eso le llaman errores de implementación pero luego formulaciones muy claras dirigidas a mexicanos primero se logró detener la herencia y venta de plazas en el magisterio y quien es responsable de ese logro subrayó es la sociedad civil le hace mexicanos primero esto está dicho en 10 por la educación lo hace de manera reiterada y concluye planteando que no es parece un discurso de hace 30 años que lo que él plantea es que con las familias y los padres de familia las uniones de padres de familia todo ese sector que es verdaderamente progresista hay que hacer llevar adelante una auténtica revolución educativa el pobre Yogi Yogi es Meade y Bubu es Nuño tiene el mismo problema con la reforma educativa que con el resto lo vimos ayer en el debate y es no puede siquiera decir que estuvo mal invitar a Trump o sea no puede criticar nada entonces lo único que hace es llegar y reiterar y dice así como dijo que con esa invitación a Trump logramos contener que no se saliera del tratado de libre comercio cuando ya se había salido de todo aquí está básicamente diciendo que la reforma educativa es perfectible pero que es un gran logro porque se ha dado un avance para la mejora de la educación y saca de nuevo el discurso amenazante parecería una torpeza si estuviera solamente calculado en términos de jalar al magisterio el amarre de ellos con el magisterio está hecho con el sindicato y con el panal y es una parte del CENTE ni siquiera todo el CENTE pero frente a la sociedad están apelando a una lectura de que la sociedad en general vio bien la derrota de los maestros horrorosos y la imposición de la mano dura y la obligación para evaluarse incluso dice en algún momento y el maestro que no se evalúe se quedará fuera de todo y una cosa de este estilo entonces hay esta idea de destinatarios específicos de el debate sobre el tema educativo con desdoblamiento de propuestas tratadas unas mucho más matizadas y en otros casos de manera más contundente el coqueteo por ejemplo de Andrés Manuel hacia el CENTE no la CENTE es por ejemplo la idea de retomar esta especie de consejo para la formación continua del magisterio una organización que en realidad el CENTE ya la tiene hecha la está poniendo en práctica es una política del sindicato que está ya en ejecución y a la que Andrés dice que le va a dar una dimensión de orden político mucho más general institucionalizada desde la Secretaría de Educación Pública bueno ya se señalaron varias cosas en torno al segundo tema el posicionamiento de los candidatos frente a la reforma educativa primero en el caso de Andrés Manuel yo ubiqué en la lectura de los documentos que hice proyecto de nación el propio decálogo por la educación y un poco más menos perdón en estas respuestas que da a 10 por la educación porque efectivamente está clara la orientación que tienen las respuestas en función de como señalaba Emanuel los públicos a quienes están dirigidas pero digamos siendo estricto su proyecto de nación y después el decálogo por la educación más o menos tendrían que delinear lo que podría ser su propuesta educativa que como hemos señalado bueno pues tiene varias deficiencias y ausencias en el proyecto de nación se señalan en los cuatro diferentes puntos que yo logré identificar que es el tema de dónde en dónde incluye la educación y particularmente el tema de la reforma es en educación valores cultura y ciencia tratando de en esta parte del documento del proyecto de nación que son casi 500 páginas bueno ahí hace un señalamiento de lo que podríamos apenas vislumbrar como lo que se supone que quisieran de proyecto educativo y efectivamente ahí hace una alusión muy breve a la educación básica y particularmente la educación referiéndose a la autonomía necesaria para las instituciones de educación particulares y bueno fundamenta porque estas instituciones tendrían que aspirar a la autonomía sobre todo aquellas que han demostrado cierta calidad de sus procesos educativos después está también la inclusión de jóvenes al sistema educativo donde habla específicamente de las becas y esta es el énfasis que yo les decía que en las tres plataformas observo sobre los jóvenes la importancia del voto de los jóvenes que por supuesto los candidatos tienen identificada no son tan tontos como pudiéramos pensar pero ellos ven claramente que los jóvenes es un voto que puede hacer la diferencia en el resultado final y bueno hablan de la inclusión de 150 mil jóvenes a los subsistemas de educación superior y la posibilidad de becarlos la idea la idea esta de generar una cultura comunitaria con los jóvenes y el tema del bono educativo hay otro rubro también en el mismo documento que se llama jóvenes construyendo el futuro donde los jóvenes aparecen en diversos programas transversales de economía de el campo de cultura y deporte etcétera y después en donde se observa más claramente digamos en los documentos más recientes el tema de la reforma educativa pues fueron los 10 compromisos por la educación que son si nosotros lo vemos pues son ideas ahí muy generales pero que tratan de llegar efectivamente a ciertos públicos particularmente a los maestros y bueno a los jóvenes o niños o papás de niños identificados claramente en zonas marginadas ahora en resumen de lo que uno encuentra sobre la postura que ha sido muy clara en algunos escenarios pero no tan clara y contradictoria en otras Andrés Manuel dice cancelar la reforma educativa sin embargo en 2016 en una entrevista que le hizo el periódico Excelsior dice él tal cual a nadie le conviene derogar la reforma educativa llamo a periodo extraordinario y que se incluya a los maestros así como expertos en una revisión profunda para corregir entre comillas los planteamientos de la reforma y específicamente de la ley del servicio profesional docente de pronto efectivamente los maestros aparecen en todas las posturas pero había en el 2016 no hace tanto pues una postura menos por lo menos discursivamente menos radical en torno a la posible derogación o cancelación de la reforma en el 2017 efectivamente la interlocución que tiene es con los maestros y también perdón en el 2018 y también bueno podemos entender que tiene que ver con el momento la euforia ahora de la muy cercana votación y es de lo que se trata dice de redefinir las relaciones entre el gobierno y las asociaciones gremiales sea el CENTE y la CENTE no hay ninguna alusión directa tampoco en su discurso por ejemplo al rol del INE como el responsable de parte de la implementación o de una buena parte de la implementación de la reforma educativa especialmente a través de la ley del servicio profesional docente y de lo que al organismo le corresponde en términos de política educativa otra cosa que se vislumbra también como parte de esta reforma es y que en algún momento fue objetivo muy fuerte del gobierno por lo menos de Peña Nieto de acabar con las normales dice el fortalecimiento de las escuelas normales y de la universidad pedagógica nacional prioritario fortalecer las normales y la UPN para actualizar los métodos de enseñanza el aprendizaje y mejorar la calidad de la educación entonces ese tema a mí también me parece relevante en torno a la reforma educativa elaborar junto con maestros comentaba Emanuel con los padres de familia con los especialistas no sé específicamente a qué especialistas se está refiriendo pero por lo que dice en los 10 compromisos dice un plan educativo de mejora que mejore de verdad la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio y después no lo señala como tal pero habla de un proceso de descentralización de la educación básica cuando se refiere a las alternativas de educación que cada entidad federativa pueda proponer respeto a las alternativas de educación claro otra vez no hay nada pero se vislumbra esta posibilidad en torno a la reforma finalmente como para poner o para poder desarrollar todas estas medias líneas para una estrategia se señala la necesidad de pues incrementar el gasto del sector educativo ya saben de acabar con la corrupción que ha sido la bandera del candidato durante todo este proceso electoral y de disminuir el número de directivos y de altos funcionarios públicos que hoy enguyen dice literal de manera injustificada una parte importante del gasto destinado a la enseñanza en cuanto al partido a José Antonio a mí bueno ahí sí yo no noto prácticamente ninguna contradicción con la reforma tal como está hay no hay posibilidades de cambio o reflexión ni siquiera en torno a la reforma nada prácticamente puede criticarse ya lo decía creo que tiene prohibido hacer cualquier tipo de crítica o ni siquiera lo puede como desarrollar no entonces exacta me le puede costar la candidatura entonces bueno encontramos nuevamente los temas de gobernanza de la educación de la formación docente de consolidar tal cual el servicio profesional docente y de impulsar la transformación de las escuelas normales tampoco yo encontré una alusión directa al rol del INEE como organismo básico en la implementación las escuelas de tiempo completo la autonomía escolar que ya escuchamos lo que fueron los ejes para la escuela al centro y pues su estrategia esta que ha sido duramente cuestionada que podríamos decir que por lo menos en la implementación la universalización de la enseñanza del idioma inglés y mejorar el tema de la gobernanza luego finalmente Anaya bueno Anaya habla claramente de una continuidad de la reforma educativa en 2013 Anaya declaró los legisladores aprobamos la reforma educativa nuestro respaldo a los gobiernos federal, estatal y del distrito federal para que la hagan cumplir recientemente ha dicho la semana pasada se identifican problemas no en el diseño si en la implementación de la reforma entonces bueno pues esa nada más esa simple oración me parece a mí que habla de un escaso análisis y de reflexión sobre los problemas que ha tenido la reforma educativa si en el diseño si en la complejidad y en la necesaria no incorporación de quienes han dicho los maestros no fueron considerados etcétera de todos los problemas que más o menos hemos seguido en este sexenio pero para él el problema es de implementación y por lo tanto el problema tiene que ver con la instalación de una estructura orgánica de un tipo de sí de estructura orgánica que puede implementar y que tiene que ver con la creación de más unidades organizativas de más espacios de consenso pero sobre todo de una cuestión meramente de gestión entonces para él el problema es la gestión de la reforma en el marco de 10 por la educación comentó que si bien se logró una reforma educativa que se debe continuar afirma deben también socializarse a los profesores por eso decía Imanol yo también coincido es que de pronto bueno los profesores aparecen básicamente en pues todos los tres candidatos y luego dice es bueno incorporar a otras organizaciones civiles en materia educativa también aquí estaba respondiendo a las cuestionamientos de 10 por la educación para avanzar más allá de el diseño a una implementación y que no nos quedemos dice Anaya como a nivel de la planeación sin aterrizar efectivamente en una ejecución y hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención que es este tema de dignificar al magisterio después de que en inicios de la reforma pues lo que hubo es básicamente un deterioro de la imagen simbólica del maestro del magisterio en general que fue apoyada por el candidato y luego habla también de que si bien bueno hay que continuar con la reforma algo que debe de modificarse son los planes de estudio para educación media y media superior es decir para secundaria supongo que está queriéndonos decir y para la media superior allí parece que a lo que se quiere avanzar y que también está presente perdón se me pasó en el caso de MIT es que la educación media superior tendría que avanzar a la educación dual que es esta cuestión técnica de más acercamiento con el mercado laboral o de pensar en salidas terminales para los muchachos del bachillerato y que es un doble juego discursivo porque no hay claridad bien en qué tipo de educación dual como está pensada en otros países yo sé por ahí porque estuve tipo alemán que incluso vinieron algunos rectores a entrevistarse con Twitter para hablar de la educación dual e incorporarla en la educación media superior pero no hay claridad todavía de cómo se podría hacer bueno hasta ahí me quedaría muchas gracias bueno han quedado claras las posiciones de los tres principales candidatos en relación a la reforma ya andamos un poquito con el tiempo encima entonces trataré de ser breve no deja de llamarme la atención como en una ciudad democrática los aspectos de la reforma educativa y el papel que han jugado la violencia que han sufrido los docentes y los docentes como también hoy en día votos potenciales ya no se discute qué educación queremos ninguno de los candidatos pone en cuestión la mitad de la reforma por ejemplo el nuevo modelo educativo los contenidos los enfoques ideológicos simple y sencillamente están concentrados en un elemento muy operativo y no deja de ser sintomático que hay una una similitud en todos ellos de no plantearse o cuestionar esto sobre los destinatarios creo que habría que ver en esta discursos desgregados de educación de MIT yo lo que he logrado distinguir habría que verlo con más estimación es que en general le hablan las madres de familia o sea que hay las madres de familia su relación su visión de género en relación al lamento educativo es también uno de los destinatarios importantes del ámbito educativo y del INE pues yo creo que la única que lo vi realmente expresar directamente fue Margarita Zavala pero pues ya tampoco está en el juego bueno en relación al tercer tema espero que seamos un poquito más breves para poder pasar a la última ronda y abrir espacio a las preguntas al público es importante hay una sensación en como yo leo veo los discursos de que ofrecen si un derecho que en realidad es una obligación del Estado te ofrecen conectividad en todas las escuelas y piso firme cuando en realidad es una obligación del Estado entonces hay algo en las políticas o en las formas de las campañas en donde ofrecen lo que en realidad ya está consagrado en la Constitución y esto tiene que ver mucho con la equidad y la inclusión en los diferentes niveles y en específico uno de los lugares que generó debate más por una entrevista que tuvo AMLO en Milenio fue el acceso universal a la educación superior y hubo muchos opinólogos por decirlo de una manera que brincaron brincaron seriamente por el miedo al deterioro del valor de sus títulos por también con mucha razón la posibilidad de llevar a cabo este tipo de cosas pero bueno cuál es la siguiente ronda cuál es los aspectos de inclusión y equidad de la educación superior que de una u otra manera Angélica estuvo trabajando vamos a cambiar Loren y Manuel por favor luego Angélica bueno si los temas son las reflexiones son pocas sobre educación en general y básica etcétera sobre superior digo salvo esta disonancia de Stravinsky la verdad que presenta el proyecto de AMLO de meterlo de las priors la educación superior privada sin mencionar nada más la ausencia de referentes referencias a la educación superior es más notable qué se dice sobre educación superior la necesidad de vincularla con ciencia y tecnología y la vinculación de ciencia y tecnología con aparato productivo y desarrollo nacional esto es un elemento que se encuentra con formulaciones de tipo diferente en todos los discursos sobre inclusión y equidad yo creo que quien presenta ahí sí un desarrollo más amplio es López Obrador que tiene referencias específicas a educación para población indígena incorporación de poblaciones marginadas a la educación superior que está haciendo esta formulación de educación superior universal además es bastante desdibujada pero en realidad estamos en un contexto internacional en donde todo mundo está planteando la educación el acceso universal a la educación superior este va a ser un acuerdo por ejemplo ahora en la conferencia regional de educación superior en Córdoba en el próximo mes el asunto con el que se pelean con López Obrador es algo que ni siquiera está defendiendo en este momento que es el tema del concurso de la UACM del sorteo el tema que genera polémica es que no puede haber rechazados y como es una ocurrencia más en la que podríamos coincidir que no debería de haber rechazados de la educación superior el tema remite al asunto de la autonomía puede el ejecutivo federal imponer a las instituciones autónomas de educación superior una política de no rechazar ningún estudiante a sus aulas yo creo que no lo han reflexionado porque aunque ninguno habla sobre la autonomía universitaria más que para las privadas y solo uno de ellos el tema de autonomía financiamiento etcétera de educación superior está básicamente ausente creo que hay una una postura más enfática y esto es coherente con todo el discurso de López Obrador con el tema de las oportunidades de ingreso a los distintos niveles educativos y en donde hace formulaciones expresas como la beca de dos mil cuatrocientos pesos para todos los jóvenes que de familias en condiciones difíciles de nivel socioeconómico para acceder a la educación superior estas cosas así de puntuales pero también superior o sea aquí en los diez puntos está mencionando también la superior están separadas en dos puntos pero sí están en los diez por la educación entonces no van más allá realmente a diferencia de hace seis años nadie ha hablado de tasas de cobertura no han hecho ningún tipo de propuesta sobre las metas que se podrían plantear para la educación superior bueno coincido con imanol que hay poco material que uno pueda analizar en las plataformas sobre el tema de la inclusión además en algunos casos pues está muy reducido a entender la inclusión solamente personas con discapacidad específicamente en lo que presenta habla de la inclusión de personas con discapacidad no hay una idea prácticamente está inexistente una discusión sobre a qué nos referimos sobre todo en la investigación educativa cuando estamos hablando de desigualdad exclusión inclusión de jóvenes pero si no es para jóvenes en discapacidad o jóvenes de zonas rurales o jóvenes indígenas pues queda totalmente desdibujado efectivamente en el caso de Andrés Manuel bueno pues se hace una referencia a esta ampliación de becas pero creo que es bueno ahora ya todo el mundo también los otros dos candidatos hablaron de repartir dinero a los jóvenes como si solamente el apoyo económico fuera lo único que va a resolver el problema de la inclusión o de la permanencia en la escuela cuando sabemos que sobre todo en el bachillerato puede ser una una dimensión la económica pero no es la que determina que los jóvenes permanezcan en la escuela también está este tema de la apertura o la universalización de lo que o lo que se llamó la universalización de la educación superior un fenómeno que ocurrió en Venezuela hace varios años donde bueno pues se abrieron un montón de instituciones sin tonizón y también sin ningún control etcétera pero aquí efectivamente eso esta idea de abrir el 100% de inscripción a todos los jóvenes que desean ingresar a las universidades yo creo que hay que subrayar lo que desean porque hay jóvenes que quizá no deseen y entonces ahí está la trampa del discurso del mismo López Obrador para decir bueno los que deseen hay muchos que no quieren entrar no se está considerando incluso el tema del abandono escolar o lo que se llamó la deserción de la educación media superior como el nivel donde más jóvenes abandonan y entonces pues no hay problema si hay por lo menos en el documento de MID y en el de López Obrador un análisis y una crítica en el de López Obrador que les digo que es muy vasto 500 páginas sobre el tema de cómo no se cumplió con la cobertura que Peña Nieto prometió para la educación media superior y para la superior pero básicamente para la educación superior y para la inclusión de jóvenes salvo esta decía Imanol ocurrencia de la universalización de la educación superior no hay no hay más también en el caso de o la ocurrencia de que todos van a entrar que todos podrían entrar pero sin especificar justo qué tipo de modelos educativos podrían promover esta universalización también cuál es el rol de las diferentes instituciones de educación superior que hoy reconocemos no solamente las universidades autónomas y los problemas que ya se han mencionado aquí sobre justamente la autonomía y cómo podrían estas universidades ampliar la posibilidad de un mayor ingreso a sus aulas sino también de las otras instituciones las instituciones tecnológicas politécnicas interculturales indígenas etcétera e incluso el tema de las privadas que me parece que por aquí podría colarse esta idea de que los jóvenes que no son atendidos por públicas pudieran atenderse en las privadas y entonces cumplir con esta promesa de la universalización de la educación superior y bueno dice también que hay un señalamiento muy menor pero ahí aparece que hay desigualdad y que los exámenes de ingreso no han sido o que por lo menos no se han explorado perdón otros mecanismos para el ingreso de los estudiantes a la educación superior y es lo único ahora en el caso de MID lo que nos dice es pues sobre equidad e inclusión estrechar la vinculación de la educación superior y el sector productivo con la formación dual o los subsistemas de educación tecnológica y politécnica es decir les decía esta idea de la educación dual está presente tanto en MID como en NAYA con esta idea de que a lo mejor si promovemos la educación dual al concluir el bachillerato entonces la presión por la educación superior de jóvenes que soliciten la educación superior puede verse disminuida y entonces prácticamente dejar como al sistema como a un equilibrio natural del sistema para decir ya no hay más ya no hay quien pida la educación superior y entonces vamos cumpliendo con la política sin una claridad en ella también se sumó al tema de las becas para reducir el abandono escolar al incrementar el intercambio en el extranjero bueno ahí habla un poquito sobre ello elevar la escolaridad y años de permanencia en todos los sistemas educativos pensamos probablemente que se refiere al tema de abandono escolar y dice él ampliar la cobertura más bien en el sistema de educación media superior pensando en el compromiso que se tiene con la obligatoriedad de la educación media superior y que para el 2021 la meta sería justamente que hayamos alcanzado la cobertura total en este nivel educativo y nada más de una referencia en uno de los puntos que señala 24 les decía tenemos que mejorar las oportunidades de acceso de los jóvenes a la educación superior no más ahora en el caso de Anaya bueno la educación dual hay una cosa muy muy particular sobre dice garantizar a todos los hombres y mujeres del país una igualdad en el acceso a las oportunidades de la educación superior y una cosa que es también y creo que más o menos nos queda claro de dónde viene que es reformar la educación superior creando un marco normativo que estimule y permita la flexibilidad adaptabilidad vinculación entre instituciones internacionalización investigación y creación del conocimiento que tiene que ver con todo un trabajo que se hizo sobre generar una tener en el país una ley general para la educación superior que promovió la NUYES principalmente a través de un impulso de la Comisión de Educación del Senado de Juan Carlos Romero Hicks y que hoy hay una propuesta de la NUYES de una nueva ley general de educación que trata estos temas de desigualdad de acceso pero que bueno está ahí todavía detenida y que probablemente pues con Anaya esta ley podría tener mucho impulso pero también se señala en el caso de mí bueno yo creo que estos asuntos de sobre todo la polémica desatada por esta idea de ocurrencia de señalar que va a haber una universal un acceso universal a la educación superior que no va a haber ningún rechazado pues es algo que pues suena mucho como lo han señalado realmente a promesa de campaña seguramente no se pusieron a pensar en todas las implicaciones que tiene en términos financieros organizativos etcétera que ya mis colegas han señalado yo no sé si habrán por ahí visto algunas experiencias que a lo mejor los inspiraron en esta ocurrencia el caso de Argentina o el de Cuba que hace algunos años ya señaló que ya casi estaban muy cerca de tener una universalización de la educación superior a través de una variedad grande de instituciones de educación superior de hacer turnos nocturnos de bueno de extender en muchos establecimientos que a lo mejor no eran los tradicionales las capacidades para atender a todos los jóvenes cubanos que estuvieran solicitando educación superior entonces yo creo que tendremos que ver hasta qué punto bueno obviamente tendrá que ver cuál va a ser el resultado de la elección pero ya a la hora de la hora pues ver si es que llegara a ganar la propuesta de López Obrador la propuesta electoral pues cómo le haría con el tremendo paquete que significaría verdad pues tratar de cumplir esta promesa que pues a como la vemos pues no fue reflexionada de manera de manera cuidadosa entonces pues yo creo que la realidad pues pondría a prueba realmente qué tanto fue ocurrencia y qué tanto fue una idea pues bien pensada gracias Armando ya andamos con el tiempo encima entonces voy a pasar directo a la última bloque para cerrar definitivamente parece que el panorama es triste pero hagamos un ejercicio de perspectiva a ver cómo consideran que nos puede ir con los tres candidatos principales para no perder ni segundos en el cuarto Angélica por favor contigo bueno este lo podemos hacer muy rápido porque con lo que hay en blanco y negro yo cuando uno habla de un poquito o lee un poquito de teoría de escenario es decir que uno tendría que plantearse por lo menos tres uno optimista uno intermedio y otro muy pesimista y efectivamente con lo que tenemos en blanco y negro con lo que podemos revisar en esas yo diría pseudo plataformas pseudo propuestas de proyecto educativo para el país pues realmente es difícil configurarse un escenario y por supuesto se ha profundizado más en la forma de hacer electorera una propuesta educativa de ganar votos de llegar decía Immanuel a ciertos públicos o decía Armando acercarse también a ciertas organizaciones que efectivamente han tenido un rol protagónico en los últimos años en la política educativa que pensar en qué educación para qué sociedad qué proyecto educativo para este país yo creo que esa pregunta no fue lo que a ellos les movió a tener lo que tienen en esos documentos que es muy pobre y además muy desarticulado bueno también ustedes ya lo vieron bueno y entonces yo digo pues si queda López Obrador traté de imaginarme de hacer un ejercicio así a ver qué podría pasar primero tengo un escenario pesimista para los tres creo que la cosa está muy muy gris nos puede hasta deprimir si nos quedamos mucho tiempo en esa reflexión pero tratando como decir bueno pensemos en algo optimista en función de lo que hay de lo poco que hay un cambio incremental en el caso de Andrés Manuel en la orientación de la política educativa sin mucha claridad en qué proyecto educativo pero quizá por lo menos una discusión de la reforma quizá no estoy segura yo no sé si realmente busque una interlocución con los expertos quiero decirles que de esta invitación que hicimos desde el comí para dialogar con ellos nos han respondido a Naya y Mid pero él tal como no apareció en la reunión de la NUYES tampoco apareció en 10 por la educación entendible quizá por el tipo de asociaciones que ahí se reúnen pero no ha tenido el más mínimo atención siquiera para decir bueno aquí están los expertos reconocemos que estos sujetos hacen investigación educativa y que pueden tener cierto conocimiento del campo y que podrían en alguna medida contribuir en algo a un proyecto del país no ha habido ningún tipo de acercamiento de su parte con el tema de inclusión si inclusión fuera sólo el acceso universal a la educación que es una definición muy pobre pues yo lo veo más como una aspiración y decía como una retórica y como una trampa en el propio discurso del candidato y con el tema de las privadas me parece que no conoce absolutamente nada del tema que alguien decía Imanol y también explicaba por qué afirmaba lo que decía sobre por supuesto hay ahí alguna relación rara con alguien que le está diciendo las privadas necesitamos autonomía pero uno podría decir en muchos casos más autonomía todavía si hay una expansión desde hace varios años de la educación privada que está muy lejos de tener una orientación también en términos de la educación superior y creo que para la educación superior no habría tampoco algo muy novedoso creo que nos quedaríamos ahí con el con mí pues claramente bueno pienso que es el que seguramente no va a ganar pero ya mi escenario fue este no va a ganar pero bueno que habría una clara continuidad de la reforma educativa en términos en los términos actuales poca posibilidad de siquiera pensar en una reflexión aunque fuera muy sencilla o en acercarse a otros actores Sebastián decía qué tipo de sociedad qué tipo de actores a quién se quiere acercar y quizá yo decía para el caso de la educación superior pudiera impulsarse el tema de una ley general para la educación superior para darle más coordinación más gobernanza etcétera pero no lo sé no estoy segura pero creo que ahí si quedara Emid o si quedara Naya pues iba a haber otra vez esta coalición que normalmente hacen estos partidos para darle seguimiento a lo que quieran y ahí está la ley de educación y también veo muy pocas posibilidades esto en el caso del PRI y del PAN en PRD de incremento en la inversión a la educación la ciencia la tecnología y la innovación y eso va a seguir siendo un talón de Aquiles porque no puede haber una estrategia distinta con tan pocos recursos para la educación y en el caso y en el caso de Anaya también creo que habría continuidad en la reforma educativa con nuevas alianzas nuevas ahí negociaciones con los sindicatos creo que podría haber algún acercamiento con la CENTE con el CENTE dependiendo de qué ofrezca el partido en el poder pero sí un acercamiento y quizá una reflexión pobre pero sí sobre la continuidad de la reforma educativa o en qué términos podría continuar la reforma educativa y me parece que impulsarían pues tal el modelo educativo tal como está y las cosas como están decía que aquí sí creo que podría haber un impulso muy fuerte esta propuesta de ley general de la educación superior porque quien más le puso ahí muchas ganas para que saliera fue Romero Hicks y bueno pues hay una propuesta ya que al parecer fue ya trabajada por los rectores después por una comisión y después por otra comisión en la que estuvimos algunos colegas ahí trabajando también y bueno creo que podría haber y también creo que la inversión en general decía el financiamiento para la inversión o para la educación la ciencia la tecnología pues va a quedar al vaivén de esa bolsa que es limitada y que pues generalmente cuando hay que recortar pues la educación o la salud son los sectores en los que parece que menos interés tiene el Estado y bueno donde decía yo conté lo que decía Emanuel conté en el documento de López Obrador 5.286 veces la palabra educación sin embargo ahí lo metía un análisis cualitativo y entonces pues sí pero está parece que es un eje transversal pero al mismo tiempo se desdibuja de tal manera que es muy difícil generar algún escenario positivo y lamento ser tan pesimista pero pues no había mucha tela de dónde cortar Sí bueno sí también yo creo que pues es muy bonito ser optimista y pensar que el 2 de julio el país va a amanecer con cosas pues con nuestros problemas grandes problemas ya resueltos ¿no? pues en primer lugar lo que puedan hacer los tres candidatos o el que vaya a triunfar pues va a depender también en primer lugar de cómo le quede la votación en el Congreso ¿no? es decir cuántos diputados cuántos senadores para ver cuál va a ser su margen de maniobra política qué tanto va a poder llevar a cabo las reformas que proponga y luego también las propias coaliciones yo me estoy imaginando en caso de que ganara la del frente pues cómo se van a poner los del PRD sí, los del PRD con el PAN o sea porque pues a mí se me hace es como una intentar una revoltura entre el agua y el aceite ¿no? y luego bueno pues ahí las negociaciones políticas digo en cualquier caso ¿no? pero en esa me parece que las condiciones las relaciones políticas y la pelea política va a estar muy compleja y complicada ¿no? y en el caso del PRI bueno pues ahí sí es muy obvio aunque pues es el que menos posibilidades tiene de ganar que sería una especie de continuidad ¿no? y en esto pues la cuestión de la educación como yo les decía también aparte de cómo quede integrado el Congreso y al interior de cada una de las coaliciones pues también van a tener el tiempo de poder elaborar un plan pues ya bien bueno uno desearía bien estructurado ¿verdad? para ver pues cómo van a ser cada uno de los programas cuál va a ser el financiamiento en fin ese tipo de cuestiones que pues tienen que darse una vez que ya estén digamos las cosas en la realidad porque pues como todos lo hemos señalado y bueno pues todos lo sabemos pues en las campañas pues se prometen muchas cosas ¿no? pero a la hora ya de estar en el gobierno pues algunas se pueden cumplir otras no otras quedan en meras promesas y otras a veces la gente ni se acuerda ¿no? entonces yo creo que tendremos que esperar a ver realmente cuál va a ser el resultado y qué es lo que van a poder hacer ya en términos reales Bueno creo que no nos podemos desprender del escenario electoral que hay la probabilidad más grande es que gane López Obrador tal y como están las preferencias electorales hoy tenemos una discusión ahí casi diaria con Roberto y con otros colegas de ver qué tanto pesa a los indecisos y esto le puede dar la vuelta pero la verdad se ve poco margen para que eso ocurriera ¿no? a pesar de eso yo pienso que cualquiera de los tres que llegue va a haber un margen de revisión de la reforma educativa ¿no? mayor o menor que se va a concentrar en la ley del servicio profesional docente porque eso implica un cambio legislativo que no es de tipo constitucional y no requiere de mayorías calificadas entonces ese va a ser esencialmente el ámbito en el que se juegue el tema de la reforma en reducir el carácter punitivo de la evaluación y esto se hace fundamentalmente por la vía de quitar la idea de que la permanencia está sujeta a la evaluación una interpretación laxa de lo que dice el artículo tercero constitucional permitirá hacer esto y tanto Romero Hicks como Andrés Manuel han estado en esa lógica del cambio a la ley del servicio profesional docente entonces yo creo que esto es bastante factible que pueda ocurrir y que esto sin embargo se va a mantener la demanda de sectores del magisterio de que se ha hecho para atrás completamente la reforma educativa si ganara López Obrador tiene una coartada perfecta y es que para hacer los cambios a la constitución al 73 y al tercero entonces se necesita una mayoría de dos terceras partes y esa no la va a tener eso está claro que no va a ocurrir por eso tampoco va a haber reforma se va a echar para atrás la reforma energética ni nada de esto lo que sí creo es que va a haber una con la llegada de López Obrador va a haber algunas apuestas que hemos visto en la Ciudad de México una apuesta fuerte al asistencialismo podemos llamarle de esa manera o el apoyo a los sectores sociales desprovistos o como ustedes quieran llamarlo sí creo que es factible la apuesta en práctica es que ya existen de los sistemas de asignación de recursos focalizados para familias de bajos recursos económicos y su sostenimiento en la educación y que probablemente los montos se vayan a incrementar me parece que eso va a existir y me parece también que va a haber la posibilidad de apertura de nuevas instituciones así como hizo en la Ciudad de México una universidad con la idea de universidad me parece que va a abrirse esa posibilidad y se va a abrir una discusión el triunfo de López Obrador es como una ruptura de la caja se va a descuadrar absolutamente todo y abre un margen de oportunidad que dependerá de una combinación entre las enormes expectativas que se abran y la voluntad de distintos actores sociales para insertarse yo creo que es un error del comí invitar a los candidatos ahorita nadie está pensando en ningún tema quedan 38 días de campaña están pensando en cómo le rompen la madre al otro nada más en eso entonces no hay nada que discutir nuestro tema tendría que ser qué vamos a hacer el día después cómo vamos no qué ideas vamos a plantear que es fundamental tener un conjunto de ideas que plantear sino cómo vamos a generar una fuerza colectiva capaz de incidir en el espacio político que se va a abrir porque si se va a abrir un espacio político enorme simplemente simplemente el que se muevan los que han ejercido el gobierno durante los últimos 18 años y empiece un recambio hasta de cuadros medios y de directores generales imagínense una limpieza casi total de la CEP de secretarios subsecretarios directores generales por fin a lo mejor se va a Salvador mal o quién sabe quizás puede continuar otros 15 años al frente de la dirección general de universitaria pero o sea ahí hay un espacio no un espacio de chamba hay un espacio de que los que lleguen no saben cómo hacerlo van a tener una enorme presión social y va a haber un margen para actuar yo por eso voto es por eso que voy a votar esa opción porque me parece que es importante romper esa cadena o esa camisa de fuerza que tiene todo perfectamente establecido y acotado sí creo que va a haber más gasto un destino mayor de gasto social a distintos ámbitos en un gobierno probable de López Obrador no quizás en las magnitudes que está enunciando pero de todas maneras sí hay esas diferencias y en ese margen creo que nosotros podemos colar muchas ideas nuevas formas de ingreso a la educación superior por ejemplo tendríamos que estar discutiendo yo sí estoy por el ingreso universal entonces el tema es no lo hagamos una cosa ficticia ¿cómo se hace ingreso universal? creando más instituciones ¿y qué instituciones duales? no, no duales llevamos 30 años de duales universidades como las que quieren los chicos y chicas del país esa es a mi juicio el escenario y la tarea parece el más probable ahora no como dice el bronco no lo vamos a citar ¿podrían cambiar las cosas? a lo mejor podrían cambiar las cosas de aquí al día de la votación yo lo veo particularmente difícil si llegan allá todos vimos a un personaje acusan a Andrés Manuel de autoritario y si lo es pero este este no, no no, no hasta estuvo mal eso este personaje provocador este autoritario agresivo intolerante ¿sí? muy con una con una formación tan excluyente y tan de sentirse superior va a ser un problema en el ámbito educativo y además son enemigos de la universidad pública lo cual en particular para ese espacio va a volver muy complejas todo el tipo de relaciones ¿no? Muchas gracias Me pasan unas preguntas a Imanol he distribuido algunas traen directamente aquí en la de destinatario y otras no entonces las he distribuido para que más o menos toquen el mismo número entonces quien quiera empezar por favor bueno me toca tengo el micrófono a ver bueno yo difiero con Imanol de que si el comía debería estar presente antes o después de este proceso electoral yo creo que de alguna manera sí tendría que estar presente y lo que hicimos fue desmarcarnos totalmente de lo que fue 10 por la educación ¿por qué? porque finalmente hay un reconocimiento no estoy esperando o por lo menos no esperamos desde el planteamiento de la propia asociación y del peso que pudiera tener que lo ha tenido desde las aportaciones particulares de quienes formamos el comía a la política educativa es decir desde quienes fueron o han sido críticos en este proceso sobre todo en estos últimos seis años de la reforma educativa o de quienes siendo socios del comía han sido impulsores de la propia reforma y cabe todo lo hemos dicho muchas veces el comía es diverso es así hay muchas opiniones hay muchas voces ahí y por eso creo que sí tendríamos que haber estado o que tenemos que estar presentes antes y por supuesto con mayor énfasis después de lo que pase el 2 de julio también quiero decir que es lamentable que es lamentable para el país y para quienes vamos a elegir un presidente que efectivamente tengamos tres opciones de la cual vamos a elegir la menos peor y que las discusiones en torno por lo menos a lo que respecta a la educación bueno pues tengamos que andarle ahí esculcando a lo poco que hay en las plataformas para decir bueno pues aquí podemos encontrar alguna algún trazo o por ahí alguna línea que nos pudiera ayudar a incorporarnos en el debate en la construcción en el diseño en la implementación de políticas públicas a pues a la sociedad en general y particularmente a nosotros a los investigadores educativos entonces bueno quería hacer esa precisión hay también quiero decir que sí yo también soy partidaria de votar por Andrés Manuel pero en ese sentido de tener claro que hay mi voto pues personalmente es que no hay tampoco hay de dónde elegir y por supuesto que la continuidad es de temerse y la imposición y el autoritarismo de Anaya también es sumamente peligroso terrorífico entonces pues sí de lo perdido pues lo que aparece las preguntas que me acaba de pasar Sebastián ¿qué estrategias de gestión de gobernanza debemos implementar para vincular el saber con la ciencia y la investigación en educación superior? yo creo que ha habido esfuerzos importantes en el país también descalificar todo lo que llevamos o lo que se ha construido en torno a esto en particular a vincular el saber y la ciencia y la investigación bueno pues ahí hay toda una trayectoria en torno a lo que ha hecho el CONACYT pero particularmente lo que hacen cada una de las instituciones las instituciones de educación superior se acercan de diferente manera y creo que ahí lo que ha faltado un poco es conocer experiencias positivas en torno a la vinculación que se hace entre la ciencia y la solución de problemas muy concretos en los diferentes contextos de las instituciones de educación superior pero particularmente entre la investigación si habláramos de lo que hacemos nosotros desde la investigación educativa y el acercamiento con la política con el diseño y con la implementación pues creo que también les decía a título personal diferentes investigadores han estado presentes en el diseño algunas para bien otras para mal pero habría que hacer un esfuerzo por reconocer que de lo que se ha hecho ha sido más positivo ¿qué modelos de inclusión debemos de seguir? bueno por ejemplo en Brasil hay un modelo de cuotas para la inclusión de la educación superior hay instituciones que señalan qué porcentaje de estudiantes de ciertos grupos vulnerables tendrían que entrar a la educación superior y qué espacios deben de abrir las instituciones de educación superior en ese sentido en México a mí también me parece que es urgente ampliar la cobertura de la educación superior pero en México lo único que tenemos el mecanismo que más se ha impulsado para ampliar la cobertura de la educación superior pues es el examen de ingreso un examen de conocimientos y las limitaciones que tienen o que ponen las instituciones públicas sobre todo para poder atender más o menos estudiantes ellos ya tienen una cuota y no pueden ampliarla porque hay hay una valoración en términos de los recursos de los maestros de la infraestructura aunque hablo particularmente de la UAM por ejemplo en la tarde pues prácticamente la universidad los salones están vacíos y uno se pregunta no sé en otros casos pero uno se pregunta si las universidades que hoy existimos estaríamos qué tanto estaríamos dispuestos realmente a comprometernos con la ampliación de la cobertura en instituciones que ya existen y después qué tanto realmente el tema de la diferenciación institucional en México ha fracasado porque se crearon instituciones tecnológicas o instituciones politécnicas a fin de cumplir con un fin con un objetivo perdón es decir esta idea de la educación para el trabajo etcétera pero al final esas propias instituciones se fueron haciendo muy muy similares o la propia política las fue orillando a hacerse muy similares a las universidades autónomas tradicionales a la UNAM a la UAM a las autónomas estatales entonces hoy la política lo que hizo fue que las tecnológicas ya no son para la educación dual ya se ampliaron a cuatro años ya pueden ser licenciados ingenieros o lo que sea y entonces lo que parecía o la aspiración que se tenía de un sistema de educación superior más diferenciado en realidad ha fracasado todas las las formaciones o las universidades quieren parecerse en las formaciones que ofrecen ¿cómo podemos apoyar la formación docente en los distintos sistemas educativos? bueno la formación docente es un tema particularmente para la formación de profesores para la educación básica pues hay todo un debate en torno a la función de las normales y lo que hoy tenemos que cualquier universitario puede dar clases en la educación básica yo no sé cómo pero yo no me atrevería a pararme en frente de los niños de seis o siete años pero hoy se puede y en la universidad bueno pues también hay un pendiente pero ahí responde a cada modelo propio educativo filosófico pedagógico y las universidades han impulsado y ha habido esfuerzos también ahí que habría que reconocer ¿qué plataforma apuntaría en mayor medida a una educación que favoreciera la democracia? pues en mi opinión de lo que leí me parece que la de Andrés Manuel habla después de la palabra educación me parece que el siguiente término que más cita es el de democracia y ahí sí creo que bueno a pesar de el autoritarismo que parece que lo caracteriza de manera individual creo que se ha asesorado bien para pensar en que no podemos aspirar ya a un sistema autoritario o a un estado autoritario y en donde bueno pues hay que permitir o hay que ampliar la participación de la sociedad entiéndase por sociedad los diferentes ámbitos o campos y por lo tanto bueno pues que que se amplieza me parece que es la que más si Andrés Manuel cancela la reforma que pasaría con el papel de México en la OCDE puesto que las líneas de acción de la reforma están delineadas por este organismo yo también creo que va a ser muy difícil cancelar la reforma lo que sí dije en la última intervención fue que creo que con él sí se abriría la posibilidad de dialogar y de discutir la reforma no sé en qué grado se podría modificar porque esto decían Armando e Imanol que sí requiere bueno pues de muchos consensos muchas coaliciones como que del Congreso etcétera pero bueno ahí me parece que va a depender de ello y que tal como está probablemente la reforma sí podría sufrir alguna modificación que me parece que tendría que ir por el lado del servicio profesional docente necesariamente y también creo que el tema de la infraestructura no debiera ser parte de la reforma es una obligación y que también tendría que ser ya una línea prioritaria ahí pero ni siquiera para ponerse en papel en este momento y el papel con la OCDE pues la relación con organismos internacionales digo en el discurso puede ser que diga me voy a pelear con todos y con Trump y con la OCDE pero realmente hay todo un marco institucional que no va a permitir romper con estas relaciones y que también creo que no debemos esperar eso no podemos quedarnos aislados Muchas gracias Angélica tenemos ya muchas preguntas estamos casi con el tiempo encima agradecemos a quienes están mandando preguntas por chat Javier Orozco Bernova Nova y otros que están mandando por vía de las redes sociales pero ya estamos muy ya sobre el tema entonces Armando por favor y luego Immanuel y con eso cerramos la mesa Muchas gracias muchas gracias por haber enviado las preguntas esta primera que me han enviado dice ¿existe algún planteamiento de los candidatos respecto a la educación básica en la Ciudad de México ya que dentro de su reforma política a la elaboración de su propia constitución la educación básica en la entidad sigue administrada por el gobierno federal vía la SEP bueno pues aquí confieso que no tengo información porque pues si los candidatos han dicho cosas muy generales pues en esta específica de la educación básica en la Ciudad de México creo que ni las las y los candidatos a jefe de gobierno de la Ciudad de México lo han mencionado yo todos todos plantean la descentralización la descentralización la descentralización esto sería el aprovechando que ya va a haber este cambio constitucional pues entonces el objetivo es hacerse cargo ya de esta aspiración que viene desde hace tantos tantos años de la educación en la Ciudad de México la otra sería dice ¿cree que habría de considerarse la educación para la felicidad en las políticas nacionales? ¿qué tan factible sería? pues este es uno de los lemas de Andrés Andrés Manuel ¿verdad? Don't worry be happy pues a lo mejor ahí lo pone como algo en las hojas membretadas o una cosa así ¿no? y bueno pues si es algo tan general lo puede poner les digo a lo mejor hacen canciones o en las propias hojas membretadas puede poner el país de la felicidad o bueno alguna cosa así año de la felicidad educativa bueno la otra dice si gana AMLO ¿de qué forma se le puede exigir sobre una verdadera reforma educativa? ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la autonomía bueno son dos preguntas esa sería la primera y si gana AMLO ¿de qué forma se le puede exigir sobre una verdadera reforma educativa? yo respondría un poco con lo que señaló Imanola hace rato en el que el asunto es que se abriría una oportunidad para realmente incidir y que hubiera una cosa realmente inédita en la en la historia reciente del país porque en los últimos ¿cuántos son? pues 100 años ¿verdad? casi pues hemos tenido sólo de dos ¿verdad? todos los años del PRI los más de 70 años y los dos sexenios del PAN así que pues esto sería realmente una cuestión realmente inédita y que pues sería la oportunidad también de organizar movimientos sociales de otra manera ¿no? y la otra pregunta aquí mismo dice ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la autonomía de las escuelas privadas? bueno, sería de las escuelas de educación superior ¿no? instituciones de educación superior me parece que el asunto que mencionamos que viene en este proyecto de Nación de Morena sale de esa cuestión de la constitución si no estoy mal informado de que solamente pueden ser autónomas de manera legal las universidades públicas entonces en este sentido lo que se pretende hacer con este cambio que se quiere hacer es que también de manera legal las instituciones de educación superior privadas tengan ese mismo estatuto esa misma prerrogativa legal de ser legalmente autónomas la otra dice ¿cuál debe ser la postura de las instituciones educativas de carácter público ante quien gane la presidencia? bueno pues sería un poco lo que dije anteriormente las instituciones educativas pues si si gana la si gana López Obrador pues sería realmente como señaló Imanol pues un cambio realmente muy grande en la estructura del aparato educativo del país si gana los otros dos pues en el caso de de pues sería más de lo mismo y en el otro en el de Anaya pues sería casi más de lo mismo bueno Javier Mendoza me pregunta que o sea plantea que Amaya y Mid parecen tener una idea de proyecto educativo que sería más de lo mismo aunque con ajustes si AMLO tiene o no un proyecto educativo ya que en su equipo coexisten visiones bastante encontradas yo creo que vale la pena analizar esa parte ¿no? como en el equipo de Andrés Manuel hay por lo menos cuatro sectores que tienen un peso importante en la política general de la campaña de Andrés y que están involucrados con el tema educativo está en primer lugar la parte más empresarial digamos Alfonso Romo y Hans Dietrich las universidades privadas que lograron plasmar en ese documento una idea está a quien ha señalado el propio Andrés Manuel como secretario de educación que es Esteban Moctezuma está la maestra ¿no? que es el respeta mucho como dijo últimamente y está el yerno de la maestra y eso representa una pues un segmento dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y está la propia Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con quien a pesar de que no haya firmado un convenio específico yo creo que todo el mundo entendía que eso era una especie de mini jarakiri porque a estas alturas ya uno no ve lo que afecte realmente a López Obrador pero que no era positivo y sin embargo si hay sectores ahí que ejercen una importante presión los cuatro segmentos van a tener una influencia y una disputa por la Secretaría de Educación que para nada está eso veníamos comentando con Roberto puede haber anunciado a Esteban Moctezuma pero híjole compadre fíjate que se complicó el asunto eso podía pasar sin ningún problema y que haya una discusión diferente yo creo yo creo que Andrés sí tiene una noción muy vaga de que lo educativo sí es importante y que tiene que relacionarse con principios filosóficos con valores con una serie de cosas así eso no se traduce en un proyecto pero luego a la hora de la parte práctica plantean exactamente lo mismo todos que va desde inglés y tecnologías becas evaluación mucha evaluación como políticas específicas creo que entonces el tema de la disputa va a ser cuáles son los contenidos si se logra entrar al tema de los contenidos han puesto muy en el centro el asunto de que hay que dialogar y construir consensos con los maestros y eso quizás abre un espacio para discusión de lo educativo miren decía Maquiavelo las buenas alianzas se hacen con buenos ejércitos contesto una pregunta de Héctor Magaña nosotros tenemos a lo mejor buenas ideas y muy pocos ejércitos y a la hora de lo que viene en adelante no cabe duda que las ideas y las propuestas sirven para construir coaliciones y armar bases sociales amplias pero si no tenemos la posibilidad como especialistas en el tema educativo como universitarios como profesores como todas estas múltiples identidades que tenemos de construir coaliciones para incidir en ese proceso no vamos a tener nada que ver y vamos a lo mejor a ver pasar los toros desde la barrera me preguntan quién sería un buen secretario de educación para estos tiempos y quién sería bueno para López Obrador son totalmente la misma pregunta yo creo que desde la lógica nuestra no se ve en el panorama una figura del pensamiento educativo con autoridad moral con capacidad además tiene que tener capacidad para negociar con el CENTE con la CENTE con los rectores de las universidades o sea hace mucho tiempo que no hay figuras nacionales que tengan esa perspectiva no cabe duda que los exrectores de la UNAM pueden andar en ese escenario los dos últimos yo creo independientemente de la de la afiliación política de los dos entonces no los estoy proponiendo nomás estoy tratando de pensar en alguien que pudiera estar por ahí creo que ya contesté con Esteban Moctezuma sería muy diferente la educación con los equipos burocráticos que han hecho los programas no sería muy diferente la educación gane quien gane ese documento de la respuesta al 10 para la educación está probablemente hecho por Esteban Moctezuma me parece que sería habría una enorme continuidad con matices que metería el propio López Obrador mexicanos primero es una alianza importante tanto para el PRI como para el PAN pero se desmarcó y se confrontó con López Obrador con todo entonces me parece que esa es otra virtud de que gane López Obrador a ver si nos deshacemos de mexicanos primero de una buena vez que queden en la oposición ahí ladrando a lo que se pudiera ir haciendo como la última pregunta es como vincular la este hay perdón hay una anterior cuál de los partidos tiene una mejor política para la educación superior yo creo que que las tienen bastante limitadas no hay un elemento importante y es que el fracaso de la diversificación educativa o las limitaciones pongámoslo así que ha alcanzado la diversificación educativa son tan claras que hoy todo mundo va a tener que por lo menos a lo mejor plantear una continuidad pero no nos la pueden presentar como innovación el que quiera presentar la dual así las salidas terminales y orientadas al mercado laboral como una innovación es que no ha visto lo que pasó en los últimos tres décadas en este país y creo que ese tema está ligeramente roto si nos salimos del sistema tecnológico el sistema universitario público que es el más relevante en términos de matrícula tiene la autonomía y de alguna manera tiene si quieren por no llamarle un claro proyecto llamémosle una inercia institucional bastante poderosa que mantendrá las cosas más o menos en el camino que va habría a mi juicio más presupuesto si gana López Obrador y contención presupuestal igual que la que hemos vivido con cualquiera de los otros dos candidatos el problema de la y esta es la última pregunta de que las universidades tengan una concordancia con requerimientos del mercado laboral porque si no generan una especie de ruptura de expectativas de los egresados con el mundo después de la educación es difícil que lo resuelvan las universidades el mundo de afuera cambia mucho más rápido en el terreno laboral y en muchos otros terrenos y creo que nosotros tenemos que pensar en las universidades y la educación superior en general como un gran proyecto civilizatorio cultural asociado también a la formación para las profesiones para la investigación para muchas otras actividades pero su enorme valor no radica en que pueda colocar a cada egresado en un empleo que sea plenamente satisfactorio con las expectativas que se había creado sino en darle a cada egresado una dimensión cultural y una formación suficiente para pensar un mundo cambiante y adaptarse a él con bastante claridad creo que eso ha ido permeando poco a poco a las universidades y son ellas mismas las que van a ir construyendo ese proyecto alternativo y por supuesto como investigadores pues a formar parte de alguna coalición que no es de orden político electoral no este sino para ver lo que viene y creo que en eso iniciativas pues como las que han tomado varios de nuestros colegas de tomar posiciones muy firmes frente a los debates educativos nacionales posiciones frente a las políticas públicas que incluso fueron impopulares en mesas directivas anteriores del comien no este que recibieron críticas muy fuertes que fueron satanizados y todo eso y que hoy están de alguna manera reivindicados porque casi todos los candidatos han tenido o que lidiar con ellos no o que o retomar vean esta idea de la mal llamada reforma educativa con una evaluación que es punitiva que se centra en la evaluación como si esto fuera resolver todos los problemas este parece Alberto Manuel Gil Roberto Rodríguez este varios más no este es importante mantener ese papel de académicos pero también en la lógica de intelectuales públicos que por la vía de las ideas estamos incidiendo en el cambio necesario de nuestro país muchas gracias muy bien bueno ya se nos acabó el tiempo muchísimas gracias a la mesa a todos ustedes yo nada más quisiera contestar una pregunta de las que hicieron rapidísimo lo de educación para la felicidad si no mal recuerdo el nuevo modelo educativo dice educar para que sean felices creativos y libres entonces en ese sentido sería en esa lógica una continuidad con el modelo por lo menos en el posicionamiento que está ahí no sé en qué principio pedagógico estaba hablando la que hizo o el que hizo la pregunta bueno pues que agradecemos a Angélica y Manol Armando muchísimas gracias por sus comentarios en el marco del seminario de justicia social inclusión y equidad en la educación en México gracias colegas que hemos organizado este evento y esperemos que les ayude a dudar más sobre su voto a tomar un voto a hacer lo que quieran con su voto pero ponerlo sobre la mesa el tema educativo que tan tan mal lo han hecho los candidatos muchísimas gracias hasta luego gracias Gracias.